Con el compromiso de brindar un servicio de excelencia, la empresa de telecomunicaciones de Cuba en las Tunas implementa por estos días un intenso programa de comercialización de servicios suplementarios destinados a la telefonía fija. Al resultar de gran utilidad, estos facilitan a los usuarios diversas herramientas comunicativas. Entre los más demandados resaltan la llamada en espera, las conferencias tripartitas, las líneas directas y el candado electrónico. Numerosas opciones que están siempre disponibles para el público. Basta acudir a las oficinas comerciales o realizar la contratación a través de las operadoras telefónicas. El centro de atención telefónica está disponible de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ante cualquier duda, pues estamos ahí para enseñarle cómo hacerlo correctamente y que nuestros usuarios al final puedan disfrutar de estas bondades. Los servicios suplementarios permiten además alcanzar un mayor nivel de efectividad en el completamiento de llamadas. Nosotros tenemos varios indicadores. El completamiento de llamadas internacional de entrada, estamos en el primer lugar a nivel nacional por encima del 58%. En el larga distancia nacional de entrada, que son las llamadas que nos entran desde las otras provincias y desde la móvil, estamos completando alrededor del 48%, que está bueno este indicador. Y en el indicador de completamiento de llamada local, que son todas las llamadas que se generan dentro de nuestra provincia, estamos alrededor del 53%. O sea, este indicador se completa muy bien en nuestra división territorial. En el año 2004 inició la comercialización de los servicios suplementarios en las Tunas. La central digital abrió las puertas a esta nueva tecnología. Hoy día los usuarios pueden acceder a disimiles prestaciones con un elevado nivel de calidad. Reinier Pupo Soriano, LTV Noticias.